¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Cuerrojuegos y todo el excelentísimo placer de traeros un vídeo informativo. Vamos a ver, a ver, veamos lo próximo a traer al canal. Empezamos con Nier Automata. Nier Automata es un hack and slash con matices de rol desarrollado por Platinum Games e ideado por Yoko Taro. Es un spin-off de Nier que a su vez es un spin-off de la saga Drakenward. En él encarnamos a tres personajes, tres androides, los cuales nos traerán las campañas desde tres puntos de vista diferentes. Dicho esto, tengo intención de traeros la campaña dividida en tres series, la de 2B, la de 9S y la de A2. Como las tres campañas están entrelazadas, lo que voy a hacer es ir intercalando diferentes juegos entre cada una de ellas para así dejemos un tiempo de descanso entre uno y otro. La campaña con 9S, pues el cubito de aceite. Los juegos eran Return to Castle Wolfenstein, un suéter fantástico, un primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En él llevamos al soldado Blazkowicz cara frente a las hordas de nazis y también a unos cuantos que otros demonios y seres paranormales. Y para acabar, Quake 4, Sotter futurista desarrollado por Raven Software. Es la continuación cronológica del Quake 2. Con la muerte del primer Macrom, el soldado Matthew Kame y el pelotón Rhino tendrán que introducirse en lo más profundo del planeta Strong y acabar por fin con la amenaza. Dicho esto, como siempre, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pulgarcito arriba, pasar el vídeo favorito y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo informativo.